Deja que Dios entre en tu corazón con sonidos de alegría y palmas de celebración. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. ¿Quién es Él? Preguntó la gente. Mateo 21 a 10. Oh, cómo desearía que todos mis adorables hijos bailaran y gritaran cada vez que los encontraran. ¿Te imaginas cuánto reviviría y despertaría este mundo cansado? Podría ocurrir un cambio significativo si mi amado pueblo de esta tierra comenzara a verme primero. El mundo explotaría con poder espiritual y emoción. El entusiasmo por una vida piadosa reinaría supremo. El odio, la guerra, la intolerancia y la discriminación quedarían del lado de la santa multitud de creyentes inspirados. Pero no hay alboroto ni alabanzas extravagantes para mí. Poned ante mí vuestros ramos de palmas y alabanzas, gente buena de esta tierra, y entraré con alegría en vuestros corazones. Deja que suene la trompeta y la flauta llene de música el aire de la noche. Yo estoy entre vosotros. Bailad conmigo y celebrad nuestra santa unión. Bailad conmigo y celebrad la vida. No se necesitan ramas de palma, solo las ganas de disfrutar de mi presencia.